Esto es Histeria Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos que se encuentren excelentemente donde sea que se encuentren. A la hora que se encuentren, cuídense mucho, quédense en casa. Si no pueden quedarse en casa, cuiden mucho a otros. Y si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por mantener el mundo girando. No son tiempos fáciles, no son tiempos sencillos, pero estaremos bien en la medida en la que nos podamos cuidar de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces ya saben, cubrebocas, tosan en sus codos, no le tosan en la cara a la gente. Y sin más preámbulos, quiero presentar a la mesa reñoña que me acompaña esta noche, porque además tenemos un gran invitado hoy, como seguro ya lo vieron en la descripción del programa. Pero no me importa, tenemos que presentarnos, porque siempre es muy bonito saber qué voces en la cabeza nos acompañan. Primero que nada, a mi derecha, el buen doctor. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo estoy feliz. Estoy muy contento de estar aquí sentado en esta conversación que vamos a tener de lujo hoy. Va a estar muy interesante. Y bueno, pues, ahora sí que feliz. Excelente, doctor. Yo soy Fernando Santamaría de Historia Colectiva Podcast y les presento al hombre, el mito, la leyenda de sus directores mexicanos favoritos, al buen Emilio Portes. Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. De nuevo viéndonos, aunque sea de lejos, no estamos en una cabina, pero nos hacemos la ilusión de como si estuviéramos. La magia del podcast y la magia de las nuevas tecnologías nos permiten estar en contacto, aunque la distancia, Emilia, es cierto. Muchas gracias por aceptarlo. Igualmente. Oye, Doc, ¿de qué es tu playera, eh? De Juego de Tronos. Es de... Ah, no, no, no. Dice Juego y Sangre. Ok. Me aprecio un poco ñoñamente de que me la compré antes de que fuera la serie de HBO. Ah, eres de esos ñoños. Es que yo leí los libros, o sea, y... Y cumple 10 años, ¿no? Sí. Yo comencé leyendo estos libros y de veras que me casé con la serie y la compré en una tienda de allá en Estados Unidos. Y bueno, pues ahorita ya todo el mundo tuvo acceso a la mercancía y al marketing de la serie, pero sí. Pero hubo una diaspora, ¿no? O sea, como que al final a la gente ya hubo como la mitad del público odio las últimas dos temporadas. Y yo no sé bien por qué, porque es muy resolutiva. Es que... Y como si hubieran odiado toda la temporada, ¿no? Es que es triste, pero de veras que un mal final te aliena totalmente a los fans bien feo. La neta, sí. Lo que pasa es que se fueron separando. O sea, la novela que George Martin hizo llegaba a un punto. Y entonces... Y se la acabó, ¿no? No, no la acabó. Digamos que... Nunca, nunca. Se quedó a deber un libro, ¿no? O dos. Dos. Dos, yo creo. Para como él escribía, iban a ser dos libros, porque el tipo escribe lento. Pero aparte, ¿cómo se llama? Tenían... Como lo traían de gira por todo el país. Como era un super rockstar, no había manera que se escribiera. Era desesperante, Emilio. Yo lo seguí en su blog. El tipo no escribía sus novelas, pero sí te hacía reseñas de pizzerías a cada ciudad que iba. Era así como... Eso sin hacer troll, la neta. Era un troll de primera. O sea, y luego también era super fan de Los Gigantes de Nueva York. Cada vez que perdía a Los Gigantes de Nueva York, así... Drama. Drama en su blog de por qué está mal, por qué los Bills deben de ser detenidos, porque es un equipo re tramposo y demás. Y tú así como... Mano, en serio, escribe. Y luego comienza a hacer anuncios. Oye, estoy bien contento porque estoy dirigiendo una antología de ficción de tal cosa. Y todo así... ¿Dónde está, huevados? Y ahora voy a participar en tal panel en Toledo. Bueno, pero él también decía, en algún punto decía, que Lindof... Sí, ¿no? Y el... ¿Cómo se llama el otro...? ¿Pieter Lindof y quién más? O Whittaker, según yo. Exacto. Exacto. Y decía, miren, ¿saben qué? La neta es que creo que ellos dos saben más que yo ya de las novelas. Eso se lavó las manos. Ya, vénse, ¿no? Sí, no, cuando ya llegaron al punto en el que él soltó, o sea, ya aquí ya no hay historia, aunque probablemente les dijo lo que él se le había ocurrido. Este, se comenzó a notar así la picada, así el... Y fue horrible la debacle del final. O sea, todavía estaba rescatable dos episodios antes del final. Todavía... O sea, ¿tú hablas del último episodio o de todas las temporadas? No, no, en general. En general estaba decente. Resuelven incluso cosas que dramáticamente Martin no resolvió bien. O sea, cosas que le tomó 200 páginas resolver. Ellos la resolvió en 10 segundos. Con una mirada. No, no, es que técnicamente, antes de que comenzara, matan. Paz, el que iba a traicionarse y se acabó. Y tú, ah, mira que también eso me hubiera servido. Pero bueno, el punto es, este... Sí, yo soy gran fan de la serie, en la novela. Me gustó mucho la ficción. Sí fue perdiendo, en mi opinión, las tres primeras historias... O de los tres primeros libros son los que valen la pena. Que es hasta que se... Antes del salto temporal. Porque ves que se sube un barco a Aria. Este... La hija esta se va con Lidlfinger. O sea, ahí termina la tercera novela. Es muy buena la serie ahí. Ya después le insistieron y puse el poder del dinero. Y entonces comenzó a continuar con las otras. Y no lo logró. En mi opinión, él mismo sintió que ya le rebasó. Porque se dedicó a matar protagonistas. Entonces él mismo ya no tenía cómo resolver ciertos nudos dramáticos. Y luego no. Porque también era como el gancho de la serie, ¿no? Y en algún momento como que apreció. Y ya no se moría nadie, ¿no? Es que te das cuenta. Porque él mismo detiene la mano. O sea, ya llega un momento en que dice... A chinga, ¿y ahora cómo resuelvo esto si mato a este? Y de hecho... Y hubiera resuelto esto si no se hubiera muerto tal persona. O sea, entonces es cuando ya le comenzó a dar miedito. Es cuando matarte a los personajes ya no te sale tan bien. No, bueno, y tampoco los puede matar porque ya están las alfombras rojas. Todo ese rollo, ¿no? Correcto. Sí, es complejo. O sea, ahí ya había fans. O sea, ya la gente le decía... Si te atreves a matar a tal personaje, te vamos a matar. Así, tranquilo. Es una serie, hermano. Sí, tranquilo. Yo la verdad es que no la pasé tan mal. Y pienso que el final, sobre todo la última temporada... Fue resolutiva más que emocionante. Pero pues también las historias acaban en algo, ¿no? Sí, bueno, mira... O sea, también ser tan espectacular durante tantas temporadas y en tantos episodios... Es cierto. Pues es difícil, aunque sí hay varias cosas que sí flojearon. Sí, sí. Correcto. Mira, citando a los Simpsons, es un final y es lo que importa. Eternamente esperando una conclusión, ¿no? Claro. Y después de esta deliciosa tangente... ¿De qué creen que va a ser el tema, queridos podescuchas? Adivinen. No va a ser. De algo bien medieval. Un poco para... Pues eso sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, doctor? Hoy vamos a hablar de... El diablo. ¿De quién? El diablo. Bajo el signo del mero, queridos amigos. Hoy vamos a hablar del diablo. Porque, a ver... Y con esto vamos a abrir. Cuando hablamos de maldad, ¿hablamos de maldad o hablamos de ser aptos? Es una crítica que nos generan los demás de... Eres muy hábil, debe ser malo. Doctor. ¿Malo pa' qué? Exacto. No, y yo estoy pensando... ¿Y bueno pa' qué? En Paganini. Ajá. Que era tan bueno tocando que la gente decía que había hecho pacto con el diablo. Correcto. O sea, que ya llegó a ese nivel de es que no es humano. O sea, lo que está haciendo ya pertenece a... A otro orden. A otro orden. O sea, ya no es humano. Entonces... Entonces, Messi hizo pacto con el diablo. Podrías decirlo. Y Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Yo también. Señor Aire. Claro. Sí, flotaba. Es que es exactamente mi punto con lo que quería abrir. O sea, a ver. ¿Malo según quién? ¿Malo y al servicio de quién? ¿Y por qué? O sea, si algo nos hemos enterado a lo largo de estos cincuenta y tantos programas de historia colectiva, es que mucho se debe a envidias, mucho se debe a hacer mocho, mucho se debe a las sociedades que no aguantan, toleran, buscan, entienden lo que no conocen, lo que es extraño o lo que destaca, ¿no? O el éxito, ¿no? O sea, luego si uno es exitoso, hizo pacto con el diablo. Porque no es normal que alguien sea tan bueno en algo, ¿no? Sí, o sea, y de hecho hay algunos casos, estos son muy graciosos, de historias medievales, donde pues el pobre estudiante que no se aprendía las letras, estaba teniendo problemas de retórica o de dramática, de repente comienza a hacerlo bien, y el cura dice, llamaste al diablo para que te enseñara las letras. No, bueno, sí. Solo estudié. Bueno, sí. Bueno, estudiando cualquiera y también llamando al diablo. Emilio, la maldad en tiempos antiguos, ¿qué es ser malo? Bueno, en realidad, o sea, malo desde la perspectiva de quién y en qué época, ¿no? Este, el origen de la maldad pues existe a partir de una visión, yo pienso que bastante empática y humanista, o sea, si nos remontamos un poco, yo pienso, como todas las historias, a cuando éramos changos neandertales y comíamos en fogates y eso, o sea, la gente se espanta, pero nuestra especie sobrevivió comiéndose a nuestra propia especie de otras tribus, ¿no? A veces de otras especies, ¿no? Como los neandertales, también nos dábamos cariño con los neandertales, pero yo pienso que siempre, pues de ahí, o sea, depende desde dónde se ve, o sea, desde el acto de supervivencia y cada vez, mientras nos hemos ido civilizando y urbanizando y empatizando, pues el grado de maldad ha cambiado. Bueno, yo, o sea, por ejemplo, creo que el tema del mal también está muy ligado con las religiones viejas chamánicas, pues, ¿no? O sea, con la forma más primitiva del cuenta historias, que luego se volvió brujo o viviente y que veía lo que supuestamente los demás no veían y que en él se albergaban un poco los conocimientos de, un poco de, pues desde casa, recolección y hasta herbolaria, ¿no? El que se sabía las recetas. Y a partir de eso, yo, pues estos chamanes o brujos, pues también tenían estos pequeños poderes, decías, de decir, si no haces lo que yo te digo, te va a pasar tal cosa, ¿sabes? O de mí depende, como nos está pasando ahorita, de si no se portan bien, no les vamos a dar vacunas, cabrones. Ándale, gusto. Si no votan por mí, no les vamos a dar sus vacunas, ¿no? Este, ¿a quién sí le vamos a dar vacunas? Pues a lo mejor a los, al sindicato que nos pueda ayudar a ganar las elecciones, ¿no? Y entonces, en esos términos, pues existe este poder de la, pues de la medicina primitiva que está asociada con el bien y el mal, es decir, tú decides a quién curas y a quién no curas y también a quién no curas o no curas o enfermas a distancia, ¿sabes? A partir como de ese conocimiento. Y entonces, yo creo que ahí es donde empieza a tener como su origen muy primitivo o primigenio las figuras de la maldad o del mal. Y otra cosa que no es propia necesariamente de la, de las creencias judio-cristianas, yo creo que tiene que ver con este asunto de, no, pues yo no fui alguien más, ¿no? O sea, yo no soy el malo, ¿no? O sea, fue, fue, alguien me obligó, ¿no? El diablo me obligó. El diablo me obligó, ¿no? A conocer del buen Hagenberg. Este, este, y así, pues, ¿no? Entonces, pues existe como esa dicotomía, ¿no? Uno deslinda responsabilidades siempre como a seres superiores como del inframundo, ¿no? Entonces, este, es algo que siempre nos, nos ha seguido, ¿no? O sea, el término de qué es malo y en qué contexto. Correcto, correcto. Y creo que eso nos lleva a lo siguiente. O sea, me interesaba a partir de allí porque, digo, hemos venerado muchas deidades con los años pensando en la humanidad y justo en esta recomposición social, conquistas culturales, guerras violentas, se han ido adaptando los panteones, ¿no? Entonces, mucho de la demonología de la Edad Media, que es donde parte mucho el concepto del diablo, aunque antes tenemos otras entidades y otras deidades por llamarlas demoníacas, la demonología es medieval, ¿no, doctor? Uy, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, es complejo porque ya los, vaya, es que de nuevo, el tomar un dios de otra cultura y volverlo un demonio, sí, quizás es más antiguo, ¿no? O sea, era una manera como de propaganda, de decir, estos están adorando espíritus impuros, ¿no? O sea, el único dios bueno es el mío y esos están, este, a ser. El de mi tribu. Sí, los que están adorando allá en el otro cerro, ¿sabes? Ese. Malos. Espíritu demoníaco, o sea, es del mal, es del diablo. Son fifís. Sí, porque literalmente, por ejemplo, Baal era un dios cananita y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues no dicen cosas buenas de él, ¿no? Que sacrificaban a sus primogénitos y que hacían barbaridades y media, que de nuevo, es propaganda, o sea, habría que ver realmente qué defensa tienen ellos de la misma historia, ¿no? Porque no podemos saber, debido a que no queda un testimonio escrito de alguien de, no, ya esos locos de allá dicen que comemos niños, pero no, en realidad no comemos niños. Comemos niñas. Comemos niñas. Ah, ok. O sea, de nuevo, es como, pues echarnos la culpa, ¿no? Y lo extraño, lo ajeno a nuestra cultura, se vuelve demoníaco, se vuelve ajeno, ¿no? Se vuelve de dar miedo, se vuelve de aguas que se te aparece este, ¿no? ¿Cuál es la deidad que tú recuerdes ahorita o que te mueva más que digas, pues es una deidad antigua, pero que demonizaron en algún punto? Bueno, pues Baal es una clásica, así, del mundo antiguo y sobrevivían los grimorios, ¿no? Como tal. Está toda la discusión de si Astaroth es Astarte, por ejemplo, que también era una diosa fenicia, me parece, y vaya, y eran buena onda, o sea, eran dioses de fertilidad, o sea, eran dioses que te traían la lluvia, ¿no? No eran así dioses ni siquiera de la guerra o de cosas así fuertes, pero pues... Pero eran paganos. Eran paganos y pertenecían a otras tradiciones. Pero eran paganos ya hasta la Edad Media, ¿no? Antes, o sea, existían estas deidades ya conocidas como Pazuzu, que es de este mesopotámico o sumerio, en realidad. Son mucho más viejas. Y en realidad lo que pasa es que la historia del demonio es algo que se va siempre transformando a partir de la mezcla de culturas y de deidades, como dicen, ¿no? De, no, pues el dios malo es el de enfrente, no el que estamos adorando nosotros. Y en esos términos hay dos, hay dos, por ejemplo, creo que dos momentos, uno que es poco recordado, pero que creo que en este se basa mucho, o muchas cosas de la otredad maligna y benigna también, este, que son los famosos daemon, ¿no? De los griegos, ¿no? Que son estos espíritus, o no espíritus en términos de que se murieron, ahora son espíritus, sino de que son estas, tampoco deidades, pero son como estos personajes etéreos, que van flotando y te hacen, y te guían, ¿no? Y entonces te guían y te dicen, y cada uno tiene un daemon o varios, que son los que te inspiran a hacer cosas buenas o cosas malas. Que en términos, por ejemplo, ya muy académicos, o sea, por ejemplo, yo en términos como ejemplo de los cursos de guión, por ejemplo, el daemon está muy ligado con el carácter, ¿sabes? Es decir, ah, es que ese güey tiene mal carácter, tiene buen carácter, es buen pedo, ¿no? O es mal, o es mala copa, ¿no? Y ese es el punto del daemon, ¿no? O sea, no es que seas tú, sino es como ese espíritu que vas cargando. O por otro lado, o por ejemplo, hay dos ejemplos que si se fijan tienen reminiscencias muy fuertes, por ejemplo, las, por ejemplo, la leyenda, bueno, no la leyenda, el mito de la caja de Pandora. Claro, ¿no? Que libera como estas fuerzas malignas de todo el mundo. Pero también, por ejemplo, en contraparte está el mito de las musas, ¿sabes? O sea, estás esperando a que lleguen las musas del guión o del presupuesto o de la carpeta para que te hagan la chamba, pues. Y entonces, pero es algo que traes y no traes, es como ese momento de inspiración, y son como estas fuerzas etéreas. Y la segunda, pues son los famosos yin, ¿no? De los musulmanes, ¿no? De los, estos espíritus que también, que son posteriores, poquito después del cristianismo, pero que desarrollan más esta mitología o parten de muchos de los textos apócrifos que posiblemente no fueron incluidos en los textos sagrados, tanto hebreos como, como, como cristianos, en que los yin, por ejemplo, pues son estos personajes que se revelan, un poco como, como los ángeles, y que son los que, ¿cómo se llama? Que, que ocasionan lo mismo que los daemon, pero que también ya son como demonios, pero a la vez también son genios. O sea, si de alguna manera lo piensas, por ejemplo, todos los genios en esencia son demonios, y hacen lo mismo que un demonio, que además hacen lo mismo que un ángel, ¿no? Porque retomando, como decían hace rato, ¿cómo transformamos todo un panteón? No, pues conviértanlos en santos o en ángeles, ¿no? Y entonces, en la edad media, pues viene como este, esta repartición de, ok, a ver, los ángeles los repartimos según los metales y según las estrellas o los astros conocidos hasta entonces, y cada uno de esos va a ser para algo, ¿no? Y de igual manera los yin, ¿no? Entonces dices, genio que me haga caso a esa chamaca, ¿no? Genio que me den la beca, genio, este, ¿no? Que me caiga esa chamba. Y entonces, pues está ligado mucha, o sea, desde, o sea, si lo revisamos, no es algo propio realmente de la, ¿cómo se llama? De la edad media, sino que se fue asentando en la edad media a partir de los, de los grimorios y aparte del comercio, porque las, todas estas leyendas o textos, tanto mitos como leyendas, textos apócrifos, no quedaban en los libros oficiales, al final tampoco es que dijeran, no, bueno, ese cuento ya no lo cuenten, ¿no? Porque es prohibido. Entonces, pues seguían rolando a partir de las mil y una noches, seguían rolando a partir de los, de los mitos nórdicos y este, y, y así un poco se fue como armando la figura del, del, pues del demonio y de la demonología. Claro, totalmente de acuerdo, que justo es lo que estamos tratando de hacer acá, ¿no? Construir como de dónde van dándose, porque además vamos a llegar a este punto neurálgico donde, bueno, nace el diablo como tal, como toda esta encarnación de lo maligno, que en realidad, pues vamos a ver que son como diferentes manifestaciones de lo que se considera malo, ¿no? Podescuchas, hay un desliz, Podescuchas, y se acaban de unir a este programa, y estamos platicando con Emilio Portes, director mexicano, conocido por Pastorella, Cácaro Gumaro y Belzebúd, que seguramente ya la habrán disfrutado en alguno de los medios de consumo de streaming, o en el cine incluso, entonces estamos acá cotorreando sobre el diablo. Y, pues nada, estamos justo en la parte de ver, tratar de encontrar las raíces que nos llevaron a, a, a tener esta figura mitológica, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero rescatar mucho, sí, previo, bueno, previo, durante, o más bien posterior y durante en la Edad Media, muchas de las concepciones que tenemos, sobre todo porque somos, pues, occidentales, tenemos una educación occidental, parten de la educación cristiana católica, ¿no? Entonces, la concepción de lo que consideramos demoníaco y particularmente diablo y diabólico, se cimenta en la Edad Media, y no solo eso, sino que la concepción de infierno y de diablo viene de dos figuras muy particulares, e italianas además, Dante Ligieri y Sandro Botticelli. Uno, por un lado, en la Divina Comedia, da la estructura a todo este infierno que se fue poblando de estas criaturas que jalaron del paganismo, y el otro le dio forma, o sea, justamente ilustró los nueve círculos del infierno de Dante, y fue lo que finalmente incrustó en el ideario cristiano-católico la concepción de diablos y la concepción de infiernos, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos rescatar de esa temporada, doctor? ¿Cómo se nos fue cimentando? Híjole, bueno, de nuevo, cosas importantes de entender de todo esto. Esto de un lugar de castigo eterno con mucho fuego, deriva, obviamente, de culturas que vivían en el desierto, ¿no? O sea, si uno se va, por ejemplo, a las tradiciones nórdicas, bueno, ni siquiera es el lugar del castigo, pero el lugar de los muertos es Hel, y Hel es un lugar helado, es un lugar gélido, porque estamos hablando de una cultura que vivía en un invierno, que era donde verdaderamente te podías morir, ¿no? Entonces, esto del fuego y de ese lugar de castigo, pues, deriva más de esta concepción semítica de un lugar malo, ¿no? No, y del desierto, ¿no? Como contexto. Algo terrible que te puede pasar en el desierto, pues, es quedarte abandonado allí, ¿no? Sí, pero tampoco es solamente como el lugar de castigo, ¿no? O sea, tiene un antecedente mucho más antiguo, que tiene que ver es, pues, cuando te mueres, tendrás que ir al otro mundo, sea donde sea, ¿no? Mira el gato. La asistente de producción ha hecho presencia. Y sobre todo tiene que ver un poco con la idea de los muertos, yo creo, ¿no? En el sentido, la primera, o supongo que la primera concepción de infierno como tal, o de mundo de los muertos, me parece que está, creo que en el gigamés, ¿no? Cuando baja a buscar a su cuate al inframundo. Pero eso existe como en muchas culturas. También habría que repensar un poco el tema de, ¿cómo se llama? De la reinvención de la mitología, que no está propiamente en la Biblia, pero sí que fue quedando asentada durante los varios concilios que sucedieron en el siglo I, II, III, o los que hayan sido, donde se fueron como reorganizando, decir, a ver, los ángeles para acá, los querubines para acá, los tronos para allá, ¿no? Y en este orden formados, y básicamente lo que está ahí, también van a ser los demonios, ¿no? Y entonces, el tema con Dante Alighieri es que todo es, o sea, yo creo que lo que pasa es que toda esa mitología apócrifa, que estaba rondando por muchos lados, en muchas culturas, en muchas mitologías, en muchos de los libros apócrifos, que no todo el mundo tenía acceso a ellos, pero de los que se seguía hablando míticamente y popularmente, el tema con Dante Alighieri, que no es tan viejo, en realidad es que lo puso en italiano, y ese fue como el megahit, porque él, o sea, la Divina Comedia, además de que, de que, pues, realmente es un viaje muy chingón a los infiernos, que es como el highlight, ¿no? Y que aparte está escrita muy bonito, este, o muy entretenida, está escrita, al parecer, en un italiano bastante accesible, que junta como todos estos lenguas o dialectos, o diferentes maneras de hablar italiano de toda la religión, de todas las regiones, y los ponen uno solo, y además, al ya estar en una época en la que se podía, este, ¿cómo se llama?, imprimir, se corrió como lumbre, ¿no? O sea, parece que hasta la fecha, gente del campo, se sabe cachos de la Divina Comedia. Además, el tema, pues, de los infiernos, pues, es, está, es sabrosísimo, porque, además, Dante, pues, le metió, le metió, este, pues, algunos, este, ¿cómo se llama?, algunos tirabuzones políticos. Era el hola, era el quién es quién. Exacto. Entonces, se hace un repaso de todos los personajes clásicos, o famosos, y los mete. Y, ¿por qué no?, si pudiendo tirar carreta, pues, mete a los, mete a papas y políticos de la época, y entonces se vuelve un libro súper popular, ¿no?, por varias razones, ¿no? Lo divertido de la Divina Comedia es que casi todo mundo que se tomó la molestia de leerla, lee el infierno, y cuando ya... Es puras cosas bonitas y hermosas, y visiones querubínicas, pero, pero dices, pero estaba más divertido a la otra, con el diablo usando su ano como trompeta, y cosas así. Y congelado. Y los congelados, y los que se están comiendo, o sea, está muy divertido. O sea, digo, a mí la Divina Comedia me encanta, como un libro de, pues, de visiones creativas del imaginario medieval de lo que era ese castigo. Es muy interesante, porque sí da muchísima información. Ahora, ¿que todo se lo inventó Dante? No, probablemente, pues, si tomó leyendas, tradiciones, ideas, algún recuento de una persona, no, me morí, fíjate que se me apareció el diablo y me dijo esto. Pero, pues, digo, todo quedó con Dante porque fue el que lo dejó escrito, ¿no? Sí. Ahora, el tema de la Divina Comedia no tiene que ver tanto con el diablo, tiene que ver con la concepción de la tortura del infierno. Y en ese sentido, el libro parece ser, y si uno lo analiza así, está muy basado en la, ¿cómo se llama? Pues, en la época, o sea, en el tema de las cárceles y la guerra y las torturas. Y, o sea, parece más un compendio de torturas que realmente un libro sobre el diablo. ¿Sabes? El diablo, en realidad, o sea, en cada uno de los círculos que va pasando, pues, van hablando los que están ahí siendo castigados, de repente salen demonios muy interesantes o muy fantásticos, y al final llega con, no me acuerdo si es Satán o Lucifer o el mero diablo, pues, nada, es el jefe, pero no pasa tanto. O sea, en realidad no es una novela tal como tal del diablo, sino de la concepción del martirio y de la tortura eterna, ¿no? Eso yo creo que es como el, o sea, es el precursor del cine GOR, tal cual. Además, sí, sí, sí. De hecho, hay una versión del cine mudo del infierno de Dante. Sí, padrísima. Muy interesante por lo creativo de esa época en la que, pues, a ver cómo hago este efecto, ¿no? Y hay un señor decapitado sosteniendo su cabeza que, digo, para la época está, órale, esto a la gente que no tiene experiencia del cine ver eso, sí les ha de haber sacudido todo. Me parece que es la primer película, este, italiana de terror. Pero suena lógico. Ok, tiene sentido. Yo creo que he visto secuencias o la tengo de oídas, pero no me he sentado a verla. No dura mucho, como todas las películas de la época no es tan larga. Y la verdad es que es muy bonita. O sea, está hecha muy a la manera de, ¿cómo se llama? De meliés, o sea, con trucos de doble exposición, muchos extras. Que, de hecho, hay algunas escenas que se fusilaron para hacer los efectos especiales de esta película de Ken Russell, Pachiquísima, que se llama Estados alterados. Ah, no, 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 no. La película es de Giuseppe Deliguro, de 1911. Órale. Y es el infierno. O sea, ahí sí es el infierno. No, no hay, no hay, a petición tuya, no hay otro rollo. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Y es que justo están tocando un tema, yo muy a propósito hablé ahorita del infierno y su concepción, porque entonces, ¿en qué momento nace el diablo? O sea, ¿quién es el diablo? Dijiste, es que, pues está Satanás. Hasta donde, bueno, la verdad yo ni me acuerdo quién está en el último círculo de infierno. ¿Cómo lo llaman? El adversario, bueno, es un tema complejo. O sea, porque en la Biblia... ¿Quién es el diablo? sería la pregunta, ¿no? En la Biblia no es como te lo pinta la tradición católica, vamos a decirlo así. Yo incluso digo, vamos a citar el libro de Job. En el libro de Job realmente esa versión del diablo es el acusador, pero, pues es un tipo que sube a jugar cartas y tomar cerveza con Dios de vez en cuando. Porque están muy tranquilos hablando de lo que es el mundo, de lo que hay en el mundo, y el diablo le hace una apuesta a Dios. O sea, de, no, pues ese Job está tan seguro de él que si yo me encargo de bajártelo, vas a ver cómo te va a estar renegando. Entonces, es como un juego divino. O sea, ahí el diablo es más un agente que trabaja para Dios y que, pues, le hace su trabajo sucio, pero no se ve ahí realmente esa fuerza de oposición directa, ¿no? Y ya, bueno, pues esto va cambiando con el tiempo y la concepción de necesitamos poner a alguien que sea el oponente, el adversario. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé qué comentes tú. Es que tiene que ver, o sea, muchas veces la religión, sobre todo la católica, la gente habla mucho de cosas del diablo o de las creencias en general de la religión que no están en la Biblia. Correcto. Y que muchas veces están en los textos apócrifos de los que se sigue hablando como se hablaba antes de que Dante escribiera La Divina Comida y metiera todo eso ahí. Y entre esas cosas, o sea, en efecto, el diablo, Satán, que viene de una palabra, creo que es hebrea, que es Shatán o Seitan, que en realidad significa lo que tú decías, el adversario es el que confronta, ¿no? Y realmente hay poco de este gran imaginario que sí aparece en el apocalipsis de la guerra de los ángeles contra los demonios, pero es un personaje que aparece poco, ¿sabes? Por ejemplo, cuando aparece en el Génesis, que bueno, ese es el libro hebreo, aparece la serpiente, pero nunca se dice que es el diablo como tal, es la serpiente, y la serpiente se puede interpretar de muchas cosas, de muchas maneras, no necesariamente malévolas. La reinterpretación católica, a partir de otros textos, sobre todo los medievales, pues fue formando este personaje que siempre ha caminado al lado de los, ¿cómo se llama? Pues del texto oficial, pues, ¿no? Lo que pasa es que en la Edad Media, o sea, sí empiezan, es como este renacimiento de los textos apócrifos y sobre todo de los que se habían perdido. Por ejemplo, el libro de Nock, que recuperan de los, ¿cómo se llama? De los rollos del mar muerto, que no está incluido en, me parece que no sé si incluso tampoco está incluido en los textos hebreos, pero que es un libro que está aparte, por ejemplo, la, la, creo que los etíopes, la iglesia etíope, sí lo reconoce, ¿no? Y entonces, pero en el libro de Nock, ¿sabes? Que es este, ahí sí viene como toda esta mitología extendida, que es la que dio pie, por ejemplo, al paraíso perdido, ¿no? De Milton. Ya, bueno, y Milton es otro gran autor que te, pues, romantiza mucho la imagen del diablo, creo que ahí sí es Lucifer directamente, ¿no? El protagonista. Yo creo que pasa lo mismo que con la Divina Comedia, es decir, todo eso de lo que se hablaba, alguien dice, a ver, véngase, véngase para acá y vamos a ponerlo en una forma escrita y narrada bien, a ver si ya vamos a escribirlo bien, pues, ¿no? O sea, no que esté ahí volando por muchos países, muchos universos. Señores, señoras, y la iglesia dice, y el diablo es esto, Darle un sentido narrativo a todo el relato, ¿no? Porque además es eso, habrán mencionado a Lucifer, que es el lucero de la mañana y es quien dirige la caída. Ya mencionamos a Satán, que es el contrincante y yo adversario de Dios, ¿no? Tenemos también a Belzebú como figura, pero también es como toda esta, ¿cómo decirlo? Todo este galimatías de nombres que a no ser que seas un estudioso en teología o te ramifiques de alguna forma en demonología, usamos indistintamente, ¿no? Entonces, de ahí mi pregunta y creo que es justo como parte de lo que trataremos como de aterrizar hoy, ¿quién es el diablo? Porque hasta donde yo lo veo y para el grueso de la población, el diablo es cualquiera de estos, ¿no? Que encarne la maldad de acuerdo en este caso a la religión católica, pero incluso, ahorita tú mencionabas a los nórdicos y pienso también en otras religiones, incluso está un poco más acotado, pero particularmente el catolicismo y creo que es de origen, lo tiene como muy desperdigado. El diablo, pues el diablo está aquí, el diablo está allá, como bien decía Emilio, o sea, es la serpiente, pero nunca te dicen que sea, o no me aconseguí tú, pero nunca te dicen que sea Satán o que sea el diablo, lo que sea una representación maligna que trata de retar a Dios, solo es una serpiente que tienta a Eva y Eva cae, ¿no? Entonces, siento que el diablo es más como toda esta síntesis o una amalgama de todo aquello que nosotros creemos que es malo, ¿no? Y digo, Emilio nos dejará mentir, la figura como tal maligna en el cine, pues sí se refleja como un arquetipo de cualquiera de estos, ¿no? O sea, es como muy avatárico en ese sentido. Pero al final, ¿quién es el diablo, ¿no? Exacto. Yo creo que no es nada, o sea, en realidad es un constructo. Si realmente hubiera una cara y la quitaras, no habría nada detrás, porque no es real, o sea, es una combinación de diferentes conceptos, de diferentes creencias, de diferentes dioses, de diferentes temores, porque al final de cuentas al diablo la religión le tiró todo lo que da miedo, ¿no? La condena. Pero es una manera de verlo también práctica, ¿no? Que también siempre ha existido, como decíamos, hablábamos muy del principio, están los buenos y los malos, los chairos y los pipis, los de acá y los de allá. Pero, por ejemplo, la religión zoroástrica, pues es la que sí divide un poco entre estos dos bandos, es decir, los buenos y los malos, que es algo que después va a adoptar más allá del dios judío, el dios católico, que es muy conveniente, que además habría que recordar lo que también en el Corán, pues también extiende esta mitología y ahí, por ejemplo, el diablo, que es muy parecido al diablo católico, le sirve a Dios para atentar al hombre y para, ¿cómo se llama? para hacer lo que no puede hacer Dios o que Dios no quiere hacer y entonces Dios, que es todopoderoso, crea esta figura, que eso no viene en la Biblia, pero es algo que la teología y los sermones y eso un poco lo van pues explicando y justificando, ¿no? porque la Biblia no dice eso, pero siempre va a haber alguien que lo interprete, que va a decir, no, es que Dios no es malo, parece que está el diablo, oiga, pero el diablo no está en el libro, no importa, pero yo te voy a decir cómo funciona ese libro. Oiga, pero Dios no es esquizofrénico, cállate niño. Entonces, en ese sentido, pues también, por ejemplo, la religión de los musulmanes, pues también va corriendo a la par de la católica y de la judía, no, o sea, nacen y de repente van corriendo al mismo tiempo y yo creo que son cosas que van corriendo, incluso el cine o la literatura, pues una vez que aparecen esos mitos, es decir, una vez que aparece la divina comedia, no es que borre el catolicismo ni el judaísmo, ni este, sino que se quedan ahí y siguen corriendo paralelamente y dentro de eso llega la literatura y después del cine que sigue dando reinterpretaciones de los, de los dios. Es como los cómics, ¿no? O sea, siempre pueden escribir una nueva versión de Batman y no es que se borre la anterior, ya depende del autor o cada vez que hacen un reboot, pues se regenera la leyenda de estos nuevos, de estos nuevos panteones, ¿no? Sí, muy bien. Correcto, entonces, justo, todas estas reestructuraciones y das muy buen pie con esto que acabas de decir como en las reinterpretaciones, porque entonces también ya hablamos de la figura del diablo cuando migra a otras latitudes, ¿no? O sea, pienso mucho cuando sean estos grandes movimientos migratorios a América y a Norteamérica, ¿cómo traen al diablo, ¿no? ¿Cómo traen a la maldad o incluso a la bondad que finalmente se tergiversa, ¿no? Pienso mucho en los movimientos de los puritanos cuando llega el Mayflower y fue una de las trece colonias, mucho de enfrentarse a este mundo salvaje, este nuevo mundo salvaje, los pone contra las cuerdas en general con su fe y decir, mucho bajo este concepto muy, muy católico, ¿no? De Dios mío, ¿por qué me has abandonado? clásico pasaje en la pasión de Cristo, los hace sentir de esa manera, ¿no? Entonces, como que al mismo tiempo esta noción de ausencia de Dios automáticamente les da la presencia del diablo, ¿no? Pienso mucho en el trabajo de Robert Edgers en La bruja, en su filme habla mucho de eso, ¿no? Es una familia puritana que es demasiado puritana incluso para los puritanos, es expulsada al bosque y en el bosque lo que en un principio pues es como una aventura familiar que parece que puede resultar, pues nos hace enfrentarse a una realidad muchísimo más agreste, ¿no? La tierra no es tan rica como se pensaba, el invierno no es tan benévolo como se creía y entonces, bueno, comienzan a entrar en una esquicia muy familiar y muy personal pero donde la figura central es el diablo, ¿no? Claro, porque además son muy superstigiosos o muy devotos como lo quieras ver y eso es lo bonito de la película, ¿no? O sea, que dices estos güeyes se van a morir por burros, ¿no? Por este, por... Entonces estás diciendo no mames, si no existe el diablo, cabrón, no, se van a matar por una pendejada, ¿no? Y al final resulta, es padrísimo porque el mundo mágico en esa película pues sí existe. Correcto, sí existe y como bien dices es por burro, o sea, por este fanatismo, por esta superstición, me gustó mucho como lo planteaste, terminan perdiéndolo porque es como, ok, no se dio la cosecha, ¿qué hacemos? Ok, mira, sabes que incluso hay que regresar al núcleo, no hay que regresar a la colonia, pero no, perdido en esta devoción del padre comienza a convencerse que hay fuerzas ulteriores, la madre también, incluso la propia protagonista Tomásin se convence. Que tampoco son fanáticos porque en esa época la mayoría de la gente creía que sí existía porque el mundo se pensaba que era así, ¿sabes? Con esos dioses y con esos demonios y el mundo se acababa a las seis cuando bajaba el sol. Entonces, sí entra un poco en el fanatismo porque al final algo que sí tenían los, es como decirlo, algo que creo que sí tenía la población de ese momento siendo más protestante que católica era una noción de la obra de Dios o de ser agradable a Dios a través del trabajo. O sea, era como lo que voy a hacer acá, o sea, es parte como de esa riqueza que me da Dios. Entonces, el hecho de que ellos estén fuera como de este núcleo, pues les gana de peso a partir de la devoción de, no, es que como no está Dios, debe de estar el diablo, deben de ser las brujas. A mí me gustaría irme un poquito en otra dirección, o sea, cuando llegaron los españoles aquí a América, sí fue una discusión de buena si los indios tenían alma. O sea, literalmente se pusieron a discutir si había o no razón de que ellos iban a salvar. Pero fue una discusión que se acabó rápido porque tampoco la iban a ganar, ¿sabes? O sea, la riqueza cultural y el panteón era tan grande que dijeron, mira, mejor no vamos a pelearnos y vamos a tratar de cambiárselos por algo, ¿sabes? En ese sentido, por ejemplo, la religión en Europa fue mil veces mucho más violenta y más destructiva que en América. En América, bueno, si nos dejaron en calzones y tapabrabos, se llevaron todo, ¿no? Pero, pero en realidad sí hubo esa mezcla, sí hubo ese choque de las dos culturas porque la cultura de aquí era mucho más rica, ¿sabes? Entonces, no había, no como en el norte, en el norte, pues no había esa cultura, pues más bien ahí sí la erradicaron, ¿no? Y ni siquiera hubo discusión, a lo mejor por eso también fue tan amable, ¿no? Sí. A mí realmente, digo, ya que estamos hablando de imágenes que nos impresionan, sí hablé obviamente de estos dioses antiguos, pero ya entrando aquí en América, a mí, por ejemplo, digo, es una imagen que me encanta, pero sí puedo entender el impacto cultural que podría provocar a una persona de esa cultura, de esa procedencia, ver a Coatlicue, por ejemplo. Sí, claro, es aterradora, pero también es, es muy chingona porque ese es un poco la, es la vida sin ocultar la muerte, ¿sabes? Es como el vivir, pero sin ocultar el dolor, ¿no? Es una... Es chidísima, pero sí, o sea, imagínate un europeo recién llegado de las islas que se ve encontrando una estatua de eso y va a decir, oh, Jolines, que esto sí es el diablo. O sea, bueno, acabamos de perder a los tres fans de España, discúlpenme, no quise burlarme de nadie, pero es que, chistes de conquistadores son comunes. No, y mencionaron a alguien importante, a Coatlicue, que justo es a lo que, a lo que yo le tiraba un poco, o sea, ver un culto a la serpiente que ya era un símbolo en Europa asociado directamente al diablo, o sea, desde el más letrado que dijera, ok, tenemos que hacer una estrategia para poder demonizar ahora esta deidad, hasta el más supersticioso, me gustó mucho, voy a usarlo hasta el final, a los frailes o a los sacerdotes que dijeran, no, es que esto es del diablo, entonces hay que enseñarles para salvar su alma, ¿no? Y que fue justo parte también de que en el proceso del choque de culturas y de la conquista de los españoles a los pueblos nativos, pues mucho se perdió, ¿no? Mucho del conocimiento de los dioses, de los misterios, de los rituales, los códices, ¿no? O se distorsionaron en el proceso, ¿no? Porque el culto a la serpiente siendo aquí un símbolo pues más asociado como a este viejo arquetipo, ¿no? Del eterno retorno, de los ciclos de reconstrucción, pues bueno, nuestro gran héroe, ¿no? Que salió aquí, que como Cristo estaba presto algún día a regresar. Ay, qué triste. Entonces, sí, o sea, justo la mitología que se recuerdo girando alrededor de una serpiente emplumada, ¿no? Entonces, sí, los procesos aquí en América creo que fueron distintos sobre esa figura y mencionaron algo que yo tampoco había pensado, o sea, fue distinto, ¿no? Fue más, o sea, tranquilo el proceso de cambio de pensamiento, porque en realidad al final se derivó de un proceso bélico horrible y de la imposición de una dominación, Por fuera. Pero también fue un, digo, tampoco llegaron a arrasar, ¿no? O sea, también llegaron a conquistar y enamorar y de repente a, ¿cómo se llama? A hacer lazos con muchas tribus que no, ya, a los mexicanos los tenían hasta acá, cabrón, ¿sabes? Como los tlaxcaltecas que dijeron, mira, yo te ayudo, hermano, este güey ya no tiene hasta la madre, cabrón, este, tú dime, ¿no? ¿Dónde? ¿Por dónde empezamos, no? Sí, y muchas de las tierras de esas zonas fueron concedidas por Cortés, o sea, había, o sea, en serio, hay un fuerte orgullo de todos los que ayudaron a derribar Tenochtitlán, en el sentido de que fueron las líderes caciques que luego comenzaron a trabajar para los españoles, o sea, ellos no habían un problema de cambiar de dueño, aunque bueno, ya entrando un poco en el contexto religioso, y esto es a mí lo que me interesaba un poquito tocar con todo este cambio, o sea, tú crees originalmente en un inframundo de un tipo, el mixtlan, lo que quieras, había diferentes lugares, dependía de cómo te moverías todo el show. Sí, eso es interesantísimo, o sea, por eso es lo que decía antes, ¿no? O sea, la religión, cultura era tan vasta que no era nada más tirar una deidad, o sea, era como, como, puta, los egipcios, ¿sabes? dependiendo de la dinastía, la zona, este, pues cada quien tenía su, eran como los equipos de fútbol, ¿no? ¿A quién le vas, cabrón, no? O sea, no era la misma deidad que se, pienso que se adoraba aquí a la que se adoraba en el sur, ¿no? Sí, pero el punto es, llegan los cristianos y te dicen, bueno, pues mira, a partir de ahora te bautizo y si te portas bien, te vas a un cielo que se ve mejor, o sea. Oiga, pero es que no es así, no, ya te bauticé. Está mejor, y ya te llamas ahora Francisco, ya no te llamas Esclisóchil, o sea, y ya, bailó, y se resignan, o sea, digo, no dudo que haya habido enfrentamientos, pero al final, pues se resigna nuestra cultura y ya comienza a creer en este cielo, ya comienza a creer en este infierno, y obviamente el diablo comienza a aparecer en estas narraciones, porque si hay leyendas de la colonia, pues de que se aparece el diablo aquí, que se aparece el diablo allá, el charro negro, el mítico charro negro, y comienza el diablo a volverse un verdadero protagonista. Ahora, es que justo heredamos además, o sea, lo que trajeron era ya el diablo, ya muy armado el diablo medieval, ¿no? Que además venía de la época de los grimorios, es decir, que en la Edad Media cuando retoman, que dicen, no, que vamos a, por ejemplo, a rescatar el, el, este, el, el sefer sirá, Donde viene toda la cábala, ¿no? Pues ya viene como armado, ¿no? Cuando, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, de, de los infiernos y de los demonios, pues todo eso está muy basado en la vieja leyenda del rey Salomón, en nuestra, no es, no hay textos de la época de, de, de la Biblia, es, 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 es una reinvención medieval de un personaje bíblico, este, en el, al igual que, por ejemplo, todas las cosas de Cornelio Sagripa, pues dicen, están basadas en cosas que ocurrieron en épocas bíblicas, y entonces, pues ya llega, ya llega un demonio muy armado, ¿no? Con su, con su jefe, que es, que es Satán, y Belzebuxa en general, y Israel, y no sé qué, y ya como decíamos antes, con todo este rollo separado de la alquimia y de que cada demonio pertenece a algún, a alguna estrella y para algo, ¿sabes? Entonces ya llega muy armado el personaje del diablo que me parece que además es el que, el que, el que tenemos hasta ahorita, o sea, si ustedes revisan, por ejemplo, por ejemplo, después de la clavícula salomónica, y todo es una copia, ¿sabes? El libro de San Cipriano, este, ¿cómo se llama? El, el, el pequeño, ¿cómo se llama? El libro del hombre de las pirámides, la gallina negra, exactamente, los lees, y en realidad son revoltijos de la clavícula salomónica, ¿no? Y toda la, la brujería actual, hasta, ¿cómo se llama? La, la yoruba y la, la que quieras, está basado un poco en eso. Sí, ahora, también, el diablo que nos llegó es el diablo ibérico, porque también tiene sus variantes sutiles, pero no es igual que el diablo francés, no es igual que el diablo italiano, o sea, tiene toda una serie de combinación de ideas, por ejemplo, hay mucho de la influencia mora en la cultura española, y comienzan a poner al diablo con un rostro oscuro, con apariencia de moro, de hecho, porque para ellos, bueno, de nuevo, el extranjero, el invasor, bueno, pues vamos a satanizarlo, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto, y luego, bueno, dentro de toda la gente que se viene para vivir acá a América, no todos eran la gente más chida del mundo, o sea, no llegan aquí, digamos que la gente docta culta y linda, no, pues llegan los marineros, los prisioneros, los prófugos, los prófugos, se, vaya, esto ya es el tiempo de la conquista y de la colonia, pero sí se cree que aquí se vinieron varios judíos que estaban escapando, que fingían que eran cristianos, pero desde que vinieron para acá porque acá los persiguieron menos, algunos acusados de brujería preferían subirse un barco y escaparse, y pues vinieron a Brasil, vinieron a América, en diferentes lugares, ¿no? O sea, bueno, y también heredamos a partir de ese, de ese gran viaje, pues viene incluida toda la cultura africana, luego se mezcla con la haitiana y que de ahí empieza la, pues como esta nueva rama de la, de la, de la brujería, ¿no? Sí, y añádele la brujería mexicana, que de nuevo, ya está muy cristianizada, ya está muy convertida, pero pues de muchas cosas, igual invocaban a Tezcatlipoca para algunas cosas y ahora bueno, ya no invoco a Tezcatlipoca, voy a invocar al diablo. Pero es que, ajá, aparte también como de toda esta sincron, de todo este sincretismo que genera estos dioses ocultos, no sé, hay estudios incluso artísticos sobre la historia del arte mexicano de cómo desde la parte más práctica agarraban la efigie de tal santo y atrás metían al dios, ¿no? O como fueron los indígenas mexicanos los que construyeron las iglesias, hay improntas simbólicas dentro de la construcción y dentro de la iglesia que pertenecen a sus viejas deidades, ¿no? Entonces se genera, creo que la palabra clave aquí de lo que hemos mencionado, los tres, el sincretismo entre las culturas y partiendo de un concepto en común, en este caso el diablo, lo vamos nutriendo, ¿no? de nuestra carga cultural y pues llega ya todo manoseado y todo construido a partir de otros conceptos, ¿no? Me gustó mucho como apuntas, nos llega un diablo ibérico, claro. pero ¿qué es? O sea, ¿realmente es el diablo bíblico? Pues no. Ya es un constructo cultural religioso que se fue formando a todo lo largo de la evangelización cristiana en Europa y que luego migra y luego aquí todavía lo metemos al caldo de cultivo de la cultura americana en general, o sea, diferentes países, diferentes ciudades y va cambiando, va tomando rasgos de diferentes cosas y acaba siendo, bueno, el diablo que conocemos aquí en México, ¿no? Pero el charro negro, por ejemplo, ese es un, vaya, es un constructo del diablo muy interesante de aquí de México y vaya, cuesta trabajo explicar el charro negro en España o en Italia, ¿no? Que seguro que... Pero existe también, ¿no? Es el caballero elegante, es esta romanticización del diablo rico, ¿no? Este, con capa, este, ¿no? Que te invita a una fiesta y eventualmente se dan cuenta los músicos que todos tienen patas de cabra, ¿no? Entonces, y justo volvemos en espiral al inicio, ¿qué es malo, ¿no? O sea, por ejemplo, todo esto es una crítica social hacia, ah, tienes dinero, ah, te va mejor que a nosotros, debes de tener un pacto con el diablo, ¿no? Sí. O sea, esta satanización, ahora sí, en el sentido que justo ahí seguimos como combinando términos, ¿no? Pero esta satanización del que le va mejor que a uno, ¿no? Pues es que luego también entendamos que era una religión, al menos que hipócritamente decía, es que es bueno ser pobre. Correcto. Benditos sean los mansos porque heredarán la tierra, ¿no? Es que me hiciste acordarme de esta secuencia en el nombre de la rosa en la película, cuando están discutiendo los obesos obispos con los frailes delgados sobre cuántas monedas traía Jesús y que les dijo a sus discípulos que nunca más, o sea, esa discusión bizantina de la pobreza de Cristo que, digo, a lo mejor al escuchar que acaba de llegar te dirá que tiene que ver con el diablo, ¿no? Pero tiene que ver con aquello que concebimos como bueno, como malo y que está representado a través de una figura universal en este caso, ¿no? Porque justo creo que es a lo que estamos llegando, el diablo como concepto de lo que no debe de ser de acuerdo a lo establecido, Y que les conviene, o sea, porque de nuevo, es malo ser rico, el diablo es el del dinero, bueno, pero entonces el rey, ah, no, el rey lo puso Dios, entonces él tiene derecho a ser rico. Y entonces el Vaticano, no, es que somos los vicarios de Cristo, entonces tenemos derecho a tener dinero, ¿no? Bueno, y también justo es en la época en la que empiezan las guerras entre las grandes iglesias, los papados, ¿no? Entre los protestantes, la iglesia, los reinos, la armada inglesa, la armada española, John Dee, ¿no? Contra las... Entonces es una batalla no solo de creencias, sino ya geopolítica, ¿no? Por controlar el nuevo mundo conocido a partir de... O sea, porque, por ejemplo, los protestantes decían, no mames, el diablo es el papa, ¿no? Cristo en persona, o sea, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, Dante salió, estuvo, estaba excomulgado porque de dónde era, este... Pues lo corregió, estaba... O sea, si regresaba, lo mataban, entonces estaba exiliado, ¿sabes? O sea, no podía regresar, no me acuerdo a qué región de... Italia. Exactamente. El fósil. Entonces no podía regresar a Florencia porque había una orden, creo que no sé si del papa o del emperador, cualquiera de los dos, para... Entonces siempre tenías que estar formado en alguno de los dos, este... Y entonces, ¿cuál era el verdadero diablo en esa época? ¿Sabes? O sea, los reyes eran el diablo, los papas eran el diablo, los moros eran el diablo. Vaya, y antes de eso, cuando llegaron los unos, Atila era el diablo, o sea, literalmente. Exacto. Era el azote de Dios, ¿no? O sea, es un término que se aplica muy fácil, o sea, todo lo que... El enemigo, el saithán. El contrincante, el que no soy yo, el que no me representa, el que representa todo aquello que no somos. Sí, el que me va a destruir. Incluso digo, ya no yéndonos tan lejos y pensando en el diablo hoy, o sea, en lo que está cimentado, la cultura política estadounidense. La mexicana, el PRI, es el diablo. El neoliberalismo, es el diablo. ¿No? Claro, pero nuestro presidente es muy religioso a su manera. Es una concepción, claro, claro. Es evangélico, ¿no? Es evangélico. Sí, pero él sí crea en el diablo. Sí. La discusión frecuente del mal y del bien en sus discursos es muy... Evangélica. No habla tanto del Dios y del diablo, pero sí habla del bien y del mal. Habla de buenos y malos. Y de buenos y malos y del pueblo noble. O sea, es un discurso completamente de separación. Claro. No genera al revés, unión. O sea, está separando de correctos e incorrectos, que es mucho este discurso que la iglesia construyó para el diablo. Correcto. Y justo pensaba en Estados Unidos porque ellos, aunque no parten de un concepto tan católico, sí parten de un concepto divino. El divino, el divino este... El derecho manifiesto. El derecho manifiesto, gracias, que decía el libro. Donde América para los americanos y la doctrina moral que les justifica a un movimiento político expansionista que sigue. Sí, no, y religiosamente se pueden justificar. Nosotros estamos, exacto, estamos justificados porque estamos combatiendo todo aquello que no somos y que nos hace daño, según ellos. ¿Qué sería una representación arquetípica y abstracta de estamos combatiendo al mal? Claro, nosotros somos el bien, nosotros somos Dios. Bueno, estamos del lado de Dios y... Todo lo que no esté de nuestro lado está del lado del diablo. así se han hecho tantas barbaridades. Y seguimos. Y seguirán haciéndose tantas barbaridades en la humanidad. Es que en ese sentido el diablo siempre es un concepto o un personaje muy útil. Es comodísimo. Él es el diablo. Ah, pues contra él, ¿no? Claro, es como, ella es bruja, ella es el diablo, que... Hemos hecho programas de brujerías, pero deberíamos de hacer uno de los juicios de Salem, ¿no? De esos eventos... Pero es que son muy tristes porque es la estupidez humana al cien. Pero es necesario ponerlo en la mesa, ¿no? O sea, porque justo es eso, esa ignorancia a partir de la cual se envalentonan o empoderan otros para dominar a las masas que nos llevan a estas barbarias, ¿no? Sí. Y pues son episodios de histeria colectiva. Correcto. Histeria colectiva. Vamos a hablar. Decíamos, Emilio, que cada que digamos histeria colectiva un día vamos a tratar bailarines para que como en otro rollo salgan. Cada que digamos histeria colectiva salen bailarines. Yo iba a decir tragos, paz, ¿no? Pues no es mala idea. Tener aquí nuestro Nuestro shot de histeria colectiva. Ahí vamos a acabar como los huevos poetas, o sea. ¿Como que suena malo? No, no es malo. Entonces, ese es el viaje y el trip con el diablo y de hecho, bueno, ya entrando un poco en lo que has hecho tú, Emilio, como director, o sea, pues tienes un filme llamado Belzebúd. Sí, o sea, que Belzebúd, en realidad Belzebúd es como un, es una readaptación que hizo Luis Carlos, ibanista original y luego yo me sumé a él, pero él, él siempre, siempre lo decíamos, Belzebúd es como una revisión moderna de, del, del, del mito de Herodes, ¿no? Y uno de los, justo el, el sacerdote que está al principio de la película que crees que está matando niños, ¿no? En, en realidad su personaje está muy basado en el rey Salomón, ¿sabes? Que es este rey que, ¿cómo se llama? Con el poder de un anillo, de repente controla a, a, a todos los demonios que lo ayudan a, a construir el templo de, de Jerusalén y que, en este texto medieval que supuestamente hizo el rey Salomón explica, pues, dentro de todo este panteón que, el demonio de la invencibilidad, invisibilidad, el de la imbecilidad, ¿no? Bueno, el de, el de, ¿cómo se llama? El del amor que justo su, su, su símbolo coincide con un pentagrama y entonces dices, claro, con razón era el, era el símbolo más, más popular, era el, era el de, ¿cómo se llama? El del ligar, el del dinero, o sea, entonces, este, a partir de ese personaje del rey Salomón un poco está construido el personaje que interpreta Tobin Berg, ¿no? Que es este exorcista que está tatuado con, con, con sigil, sigilos, este, supuestamente hebraicos. Y medievales, sacados de Grimorios. Además, no sé, entonces justo la cargan de toda esta simbología, de esta carga cultural de la que hemos hablado, ¿no? O sea, que se considera como malo y tiene una secuencia increíble que yo solo les voy a decir que tiene que ver con Cristo y con Belzebú, no les voy a revelar más, pero a mí me encanta esa secuencia, es mi favorita. Y, bueno, pues ya, digo, después de bastantes, ya de un par de años, creo que la podemos spoilerear, pero sí, en algún momento de la película, Emilio, yo no. En, en algún momento de la película, una figura religiosa, una estatua, cobra vida, ¿no? Y que es interesante porque sí, o sea, el demonio puede estar desacrando una figura, este, religiosa y dándole vida. Y hay un poco, esta es la idea del anticristo, ¿no? Que es como, como interesante, ¿no? La versión mala de, 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 de Jesucristo, ¿no? Un poco como, como el Superman bizarro, ¿no? Ah, mira, qué buena analogía, sí, 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 justo lo opuesto, lo que no es. Aunque el Superman bizarro era muy, muy, muy chistoso, yo me acuerdo que, en la, en las caricaturas de Hanna Barbera, me encantaba, porque era sumamente, pero era muy divertido, y era, era como una fuerza de estructura, de estructura, pero no, no me acuerdo, no recuerdo si era tan malo, como Lex Luthor, ¿sabes? Era como, como una versión de Frankenstein, chistosa. Era, era raro, o sea, pero era imparable, ¿no? Este, tan fuerte como Superman, entonces, pone a un bruto, con la fuerza de Superman, y, pues, corre. Sí, era, era raro, o sea, porque no era enteramente malo. Era feo, aparte, ¿no? Estaba chuequito, ¿no? Mucho como de cuadritos. A mí el que me mató de risas, cuando decide hacer la liga de la justicia bizarra. Sí, sí, exactamente. Consigue un rayo que entonces saca copias chafas de cada uno de los de la liga, y entonces el flash era lentísimo, era como una tortuga, y así cada uno, o sea, la versión de bizarra de cada uno de ellos era lo contrario, entonces el Batman era súper tonto, divertido, o sea, era completamente incorrecto, o sea, pero es así como de, ok. ¿Qué época para ser niño? Eso estuvo raro. Sí, sí lo recuerdo. Suena, suena, ¿cómo se llama? Alianzas políticas. Sí, sí, este, ya no soy de este partido, ahora soy de este. Sí, nació muerto, güey, ya, y así todo, es un error, Así tú, ok. Y es como estos, como estos, aunque ahora les dicen bootlegs, pero eran estos juguetes piratas, que eran copiados, ¿no? De los originales, pero después de tantas copias, pues siempre les salían como, con rebabas, y siempre salían medio chuequitos. Mal pintados. Mal pintados, todo eso, ¿no? Los juguetes. Sí, y el empaque decía una cosa, y era otro héroe. Sí, como Star Trek, Luke Skywalker, y no sé, era... Luke Skywalker. Luke Skywalker. Ay, pues qué maravilla, ha sido todo un trip, en las salas de Satanás, Belsebud, el Diablo, el Patas de Cabra, Black Phillip. El Hombre de Negro. Pero vivimos deliciosamente, en que sea, por una hora y pico, queridos amigos. Y pues nada, ya hacia el cierre de este programa, me gustaría preguntarles, ¿por qué nos da miedo el diablo? Doctor. Pues mira, es que es complicado, o sea, el diablo cristiano, no me da miedo, la verdad. Pero, sí hay algo, sí hay algo, que, no es amigable, hacia nosotros, vamos a dejarlo así, y, que sí, goza, destruyendo, y sí goza, creando problemas. Llámalo, el diablo, llámalo, el dios X, pagano, raro, hay algo, o sea, si existe una energía, si existe algo, en este mundo, que no nos quiere, no nos quiere, y disfruta viendo, como hay problemas, ¿no? Un agente del caos. Un agente del caos, un agente de la destrucción, entonces, este, a mí el diablo cristiano, se me hace una, ahora sí que de utilería, ¿no? Es así un diablito de pastorela, pero sí hay algo, o sea, y sí se le podría llamar el mal, sí se le podría llamar el diablo, si le quieres poner esa etiqueta, que sí, sí da miedo, porque, pues para comenzar no te quiere, no te quiere, nunca te querrá, y siempre está buscando cómo destruirte, eso sería a mí lo que me daría miedo del concepto, ¿no? Emilio, el diablo, nos da miedo, ¿por qué nos da miedo? Yo creo que el diablo da miedo, o esta idea muy general del diablo, incluso la misma que acaba de decir, pero dándole el mote católico, yo creo que lo que aterra, es que en el fondo sabemos, que nosotros, que somos nosotros, desde una psicosis, desde una, este, no sé, desde una, o sea, es el mal, el mal, el mal encarnado por nosotros, pero no aceptado por nosotros, o sea, hay que inventar algo sobrenatural, para darle un poco, un poco cara, yo creo que por eso da, 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 da tanto, da tanto miedo el diablo, ¿no? O sea, yo creo que sí nos remite a ideas como, como muy profundas, destructivas, ¿no? O sea, en el fondo, este, por ejemplo, evidentemente, por ejemplo, Pastorella, que yo digo, es una carta de amor al exorcista, ¿no? Este, y es una gran parodia, grande, porque metí todo lo que, lo que, lo que se me ocurrió, del exorcista, este, yo creo que lo, lo que da miedo del exorcista, es la imposibilidad de curar, eh, una dolencia, una dolencia física, y psicológica, de tu hija, o de una niña, ¿no? O sea, yo creo que es, en el fondo, lo que, lo que realmente está moviendo, las fibras del espectador, ¿no? Este, que está incontrolable, ¿no? Por muchas, por muchas razones que podrían ser reales, ¿no? O sea, los casos, eh, si se revisan los casos de posesión demoníaca, que muchos están documentados, son barbáricos, ¿sabes? y muchos, eh, en afán de curar a la, a estas personas poseídas, supuestamente poseídas, este, resultan todavía más barbáricos, y son historias de, de tortura psicológica y física, este, horribles, ¿no? Entonces, yo creo que, en nuestro ADN, nos, de repente, nos resuenan, esas historias, de, macabras, que, en las que poco tiene que ver, las entidades sobrenaturales, y que psicológicamente es mejor decir, no, usted es el diablo. Le pones una, una imagen, no que es justo lo que hace el horror, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Sí, creamos monstruos para proyectar esa, esa maldad. Ahorita, con tu explicación, me acuerdo muchísimo del Babadoc, por ejemplo, es una película que también, este, te convence que hay algo, y el final sí te sacude, porque, pues, pues, O como, ahorita viene una muy bonita, que se llama Relic, que se terminó ayer, sí, sí, que habrá, que, eh, que habla sobre el, Alzheimer, y que es brutal, y la peli es aterradora, por, por este, un poco, porque dices, híjoles, me puede tocar, en algún momento vivir esto, con tus seres queridos, o a uno mismo, ¿no? Entonces dices, ahí, joder, la cosa. Correcto, correcto, rompí la temporada del podcast, perdón, dije ayer, y esto no sabemos cuándo está pasando, olvídenlo. Recientemente. Recientemente se estrenó Relic, sí, a mí me encanta, yo quiero ir a verla, o sea, porque además, ahorita tocamos varias pelis, como, de horror, pero que es un horror familiar, y que al mismo tiempo, hablamos de estas proyecciones, de lo malo. Bueno, de las películas recientes, la nueva versión de King Kong, contra Godzilla, ¿no? O sea, Godzilla, que será, 30, más o menos. Ya importa estas alturas, pero sí. No, digo, la verdad es que la mayoría son muy disfrutables, y hay unas que son buenas, pero al final, Godzilla, es el terror a la, a la, a la, es la bomba atómica con patas, ¿no? Laguna verde con patas, ¿no? Y ahí sigue, nos sigue dando, en este caso, yo creo que más que miedo, sí nos fascina, ¿no? Yo creo que es un, es un personaje muy tanático, o sea, en este rollo de, de destrucción masiva, justo, o sea, por ejemplo, cuál es, cuál es la fascinación que tiene uno con King Kong y con, este, ¿cómo se llama? Cloverfield y, y titanes del Pacífico, pues un poco, pues decir, puta, a mí sí me gustaría medir, eh, 40 metros, y agarrar un edificio de, ¿cómo se llama? de palillo de dientes, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, yo me quedo con lo que dice Emilio, yo creo que nos da miedo el diablo, perdón justo por eso, porque es una proyección de nosotros mismos, entre una esquicia, entre aquello que nunca haríamos, pero nos pulsa, entonces el diablo es mucho de nosotros, o más bien es nosotros, y es como esta proyección de, él es el malo, es todo lo que yo no haría, y pues me aterra mirarme a mí mismo en una figura, con cuernos, negra, que no se ve, que se esconde en la noche, entonces yo me quedo con eso que menciona Emilio, y pues no sé, hemos hecho varias recomendaciones, pero alguna que quieran aterrizar ahorita, que digan, no se pueden perder esto, texto, música, libro, peligro. Bueno, yo de libros, siempre voy a recomendar la novela del exorcista, y la continuación. Peter Blatty. Legión, La continuación. Las películas son buenas, pero en general la novela es muy buena, y es una búsqueda precisamente de qué es el malo, y está bien contada, o sea, la verdad yo la leí cuando tenía como 17 años, y se me hizo de lo más inteligente que había leído sobre esto. Correcto, muy bien, doctor Emilio, recomendaciones. Yo creo que hay que darle un clavado, darse un clavado en la Divina Comedia, en la parte del infierno, es mucho más divertido, es más divertida, y no tan solemne como se piensa que es, este, curiosamente está escrita muy bonito, entonces eso la hace bastante ágil, y es un libro más de chacota, ¿sabes? O sea, digo, porque ya a estas alturas el GOR nos ha sobrepasado, y entonces, en realidad, es, parece un libro de fantasía, más que otra cosa, ¿no? Se disfruta mucho por eso, justo, justo. Entonces yo le perdería miedo a ese libro, y le echaría una, una revisada, ¿no? Excelente, la Divina Comedia, ¡ah! Sí, bájala del pedestal, es muy buena, y, eh, les recomendaría eso, búsquense una versión anotada, y si lo pueden encontrar con las ilustraciones del artista francés, Gustave Doré, son muy bonitas, editoriales. Y terroríficas, ¿no? Y, yo creo que entre Jerónimo Schmock, y, que se nos pasó a decir, y Doré, yo creo que, o sea, nos metieron imágenes, que ni siquiera, este, yo creo que la misma Divina Comedia, nos, nos pudo, ¿cómo se llama?, poner tan cerca, ¿no? O sea, el trabajo de Doré, que aparte es padrísimo, porque todo es blanco y negro, con, con líneas muy delgaditas, y, y, y es precioso, ¿sabes? Pero, pero de repente ves las torturas, y dices, Dios, cabrón, ¿no? Espectral, el trabajo de Doré. Si es, si es Gore, Gore, o sea, qué bueno que sea en blanco y negro. Yo añadiría algunas ilustraciones de William Blake, así, también, no, Ruggie, Vivera Visionario, o sea, si había unas cosas que, es que, hala, y él se autopublicaba, entonces, muy interesante, porque no tenía esa censura, que luego podría haber habido. Sí, correcto, entonces, búsquense la versión ilustrada y anotada, y anotada, porque además, justo como, como decíamos Emilio, Gerardo y yo, hay mucha carga política, entonces, de repente, pues Dante da por sentado muchas cosas, y pues con las notitas, sabes de quién habla, y te da un contexto muy padre. Aquí en México, Editorial Tomo, que era una editorial de, de bajo presupuesto, era muy barata, tenía una edición muy padre. No sé si exista, no sé si todavía la editen, sino, según yo, pueden encontrar una barata. Creo que, es más, creo que en Amazon hay una versión digital, muy parecida, si no es que la misma, la encuentran por unos cuantos pesos. Yo hace años, me compré unas en Gandhi, que valían literalmente como 50 pesos, y eran unos libros gigantes, gigantes, y como, y como lo de Dorette, literalmente es blanco y negro, y rayitas, pues se podía ampliar este, o sea, es, 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 es padre, porque es, es un material que por más que lo, lo amplíes, nunca pierde calidad. Sí, entonces le recomendaría eso, y, ay, les iba a recomendar dos pelis, bueno, por un lado, Belzebú de Emilio, porque a mí me encanta esa peli, a cada rato que puedo la veo, es como, ¿qué voy a ver hoy? Debería ver Belzebú de nuevo, porque luego así es como, ay, no sé, pongo el conjuro y me aburro la media hora, pero Belzebú, aparte de que tiene grandes actuaciones, y es un gran guión, la secuencia del Cristo Belzebú, no se la pierdan, a mí me encanta, y, eh, a Alex de la Iglesia con el Día de la Bestia. Ah, bueno, pero eso es. Buenísimo, un clásico navideño. Pero jijo, es que justo juega con todo lo que hemos dicho, o sea, todo esto que hemos hablado, Alex se lo lleva al extremo de la sátira, y es una gran película. Gran película, gran película. Real, es falso, lo están imaginando, no lo están imaginando, qué fregados está pasando. Qué está pasando, ¿no? Muy buena. Acá el metalero corriendo cagado de risa de, es que el anticristo va a llegar a Madrid. Ah, no, 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 es una joyazaje. Sí, Santiago seguro ahí se lleva la película, es como de sus grandes personajes. Personajes. Entonces, son las dos recomendaciones que les haría, y pues nada, muchísimas gracias, Emilio, por hacerte un espacio para venir a cotorrer aquí al piso 666 de Evil Inc., mejor conocido como Corporación Malito, desde donde transmitimos histeria colectiva, y pues a ver cuándo nos vuelves a visitar, para que armemos otro. Cuando quieran, compañeros, mientras trate sobre cosas macabras, sobrenaturales, a la orden. Tomaremos la palabra un día de estos. Ya estará por acá entonces, Emilio, nuevamente compartiendo todo el horror, y pues muchas gracias a ustedes, la audiencia histérica, por asistir a otro programa, y dejarnos llegar con todo el terror a sus oídos. Doctor, sus redes. Me pueden encontrar en Twitter como chuntoromelquisedec, eso es arroba chuntoromel, es ahora sí que es un Doctor Strange, pero región 4, o sea, hablo de todo, y me cotorrea a todos, y es divertido, entrele. Excelente, Emilio, ¿dónde te pueden seguir? Este, no sé, le he tratado de bajar a las redes sociales, pero, está el Twitter, arroba donemilio portes, y el Instagram también. Excelentísimo, síganlo, síganlo, porque comparto cosas muy chidas, y una faceta que yo no le conocía de ilustrador, que también está muy buena, entonces, este, sigan a Emilio. Ah, cierto, dijiste, no te ibas a comprar un, como de los de Kill Bill. No, estoy juntando mis dineros, don Emilio. Está barato, está barato. Sí, no, porque aparte son, son, son ediciones limitadas, o sea, no, no, son poquitos, eh, o sea, una vez que se acaben, no va a haber más. Emilio Portes, justo lo quiero para esta pared. Bien. Aquí para Evil Inc, en Misteria Colectiva, y a mí pueden seguir como, arroba mantrasaya, eso es que un hila tiene doble al final, en Twitter y en Instagram, en Facebook me encuentran como facebook.com, diagonal mantrasaya, y aquí comparto todas las voces de mi cabeza, Simpsons, gatos, Lovecraft, y los expedientes secretos X lo hicieron primero, y pues nada, únanse, está chido el cotorreo, y a Misteria Colectiva lo encuentran como Misteria Colectiva Podcast en todas las plataformas de podcasting, en YouTube como Misteria Colectiva Podcast, si todavía no están en el culto en YouTube, vayan, suscríbanse, encampáñense, y suscriban a toda su familia, róbenles los celulares, luego devuélvanselos, y pues nada, nos pueden hacer llegar sus comentarios, añadiduras a la caja de comentarios en YouTube, y en nuestras redes sociales, o a Misteria Colectiva Podcast, arroba gmail.com, ahí tenemos a todos los Goals, recibiendo el correo, y las cartas al editor, y pues nada, doctor Emilio, audiencia, muchas gracias por esta espectral, un gusto verlos y escucharlos, excelente Emilio, un gustazo, y pues hasta entonces, gracias. Gracias.